El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha puesto a disposición de Alberto Núñez Feijó a todo el PP de Castilla-La Mancha desde la unidad y el compromiso. El próximo Congreso, el de Sevilla, tiene que ser el Congreso de todos, el Congreso de la unidad, el Congreso de la ilusión, el Congreso que nos lleve a todo el Partido Popular de España a ganar las próximas elecciones generales con una amplia mayoría. Así se pronunció Núñez en Toledo en el acto de campaña junto al candidato a la presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, donde ha destacado que el proyecto del gallego no deja a nadie atrás. Es una alternativa en la que hay espacio para todo el mundo. Hemos oído a dirigentes de izquierdas de Galicia reconocer que te han votado y que han confiado en ti para dirigir el destino de la comunidad gallega. Quiero decir con esto que el proyecto que representa el presidente Núñez Feijó es un proyecto para la mayoría de la sociedad. El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha mostrado su total y absoluto apoyo a la candidatura de Feijó para presidir el partido. Un candidato que por primera vez en la historia ha tenido un apoyo de más de 55.000 avales, de los que 5.000 han sido de Castilla-La Mancha. Yo tengo que decir para acabar que toda mi vida política me he preparado para ser presidente del Partido Popular de España. Pero no porque lo haya pedido, no porque lo haya ambicionado, no porque hubiese sido mi primer objetivo. Os puedo asegurar que no. Lo sabéis. Pudimos haberlo intentado en el año 2018, pero tenía un compromiso con Galicia y ese compromiso lo cumplí. Quería rematar esta legislatura en el año 2024, pero la situación del partido me llevó a tomar una decisión. Estoy convencido que los gallegos saben que si queremos seguir gobernando en Galicia durante más tiempo necesitamos un proyecto político sólido para el Partido Popular en Castilla-La Mancha y en España. Muchas gracias. Muchas gracias. Entrevistado esta mañana en la hora de la 1, Emiliano García Page ha considerado evidente que España contribuye al gasto militar en el marco de su pertenencia a la OTAN, respondiendo así a las críticas de Podemos ante el aumento del presupuesto militar. Yo no hablaría tanto del gasto de defensa, porque también en el gasto de defensa están los sueldos de los militares. No sé si estarán en contra en Podemos de subirle el sueldo a los trabajadores, aunque vayan de uniforme, porque creo que también se lo merecerían, igual que en el resto de los funcionarios o simplemente la dignidad en las instalaciones. El presidente ha subrayado que sin seguridad todo lo demás se cae y que el conjunto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para defender el orden que nos permite vivir en convivencia y además gestionar servicios públicos y el estado del bienestar. Hoy más que hablar de defensa, que suena extraño, suena militarista, pero bueno, también hay que hacerlo porque vivimos en ese mundo, hay que hablar de seguridad. Las guerras hoy son guerras distintas, no son las convencionales. García Page ha puesto de relieve que la defensa tiene un concepto hoy infinitamente más amplio que incluye elementos como la unidad militar de emergencias o las unidades que tenemos en planteamiento por la paz que evitan las guerras en muchos sitios. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en las provincias de Toledo, Zamora y Salamanca. Tras detectar un flujo constante de personas en varios domicilios de la localidad toledana de Magán, la Guardia Civil intervino deteniendo a 17 personas. Magán se estableció como el centro de operaciones, donde se encontraron algunos puntos de ventas establecidos como auténticos supermercados de la droga, domicilios reservados exclusivamente para el tráfico de sustancias estupefacientes y algunos transformados en búnker con amplias medidas de seguridad, como dobles puertas de entrada o vallado en las ventanas, para evitar la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad y posibles robos por otras personas dedicadas al tráfico de droga. El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, mantenía una reunión con los responsables de la denominación de origen La Mancha para conocer los planes de expansión y de negocio del Consejo Regulador que pasan por introducirse en los sectores hostelero y restauración de Toledo Capital y la Comunidad de Madrid, además de apertura de sus excelentes caldos a mercados internacionales. El presidente de la Diputación de Toledo destacaba la importancia que la denominación de origen La Mancha tiene para el sector del vino en general y para Castilla-La Mancha en particular. Castilla-La Mancha continúa como la comunidad autónoma con mejor incidencia acumulada con 100 casos por cada 100.000 habitantes, mientras la media nacional es de 203 casos por 100.000 habitantes. Del mismo modo, se reduce el número de hospitalizados por COVID-19. Los últimos datos indican que el número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 122, mientras que los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos que necesitan respirador son 20. La calidad del aire en Castilla-La Mancha continúa siendo muy desfavorable o extremadamente desfavorable, según apunta el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El polvo en suspensión procedente de África no amaina y solo las precipitaciones, que se esperan lleguen durante la jornada de mañana jueves, podrían ir limpiando la atmósfera. Ante esta situación, las autoridades recomiendan evitar la actividad al aire libre, máxime si nos encontramos en grupos de riesgo. Además, se recomienda el uso de mascarilla. La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha anunciado la convocatoria de ayudas al sector de las empresas privadas del transporte para que puedan transformar sus flotas de vehículos pesados, ya sean camiones, autobuses o semirremolques. El Consejo de Gobierno aprobó esta convocatoria que contempla una inversión de 12,3 millones de euros. Son las primeras ayudas de estas características que pone en marcha la comunidad autónoma desde hace 15 años y se hace a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea y se trata de la transformación de flotas de vehículos de transporte de personas viajeras o de mercancías. Y se trata también de una apuesta por la descarbonización y la mejora de la calidad del aire porque, de alguna manera, pretendemos impulsar la incorporación a la transición energética y ecológica también del sector del transporte. Blanca Fernández ha detallado que las actuaciones subvencionables a las que pueden acogerse las empresas de transporte son cinco. Hay que recordar que el sector del transporte regional supone el 6,7% del Producto Interior Bruto no es desdeñable su peso en la economía regional. Son 2.500 las empresas con una flota de más de 10.000 vehículos que también tenemos que cuidar, en quienes también tenemos que pensar y para quienes están pensadas estas ayudas. Y, además, se suman a esos más de 73 millones de euros, exactamente 73 millones y medio de euros que hace unos meses, en el mes de noviembre, ya pusimos en marcha para las familias y para las personas o incluso para las pequeñas y pequeños autónomos, en proyectos de movilidad y renovación de flotas de transporte. Bueno, lógicamente, este tiene que ser un trabajo que se haga en muchos frentes, en empresas de transporte, en particulares y también con el anuncio de ayer del presidente para asumir los elevados costes de la energía en los hogares más vulnerables, que ya saben ustedes que hemos decidido duplicar el presupuesto a casi los 19 millones de euros del Fondo Social Térmico en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha va a poner en marcha su Escuela de Pastores Regional esta misma primavera, con el objetivo de que siga habiendo ganaderos de extensivo en la comunidad comprometidos con la oveja de raza manchega, con las miras puestas en el futuro del queso manchego, una escuela que la Junta de Comunidades impulsará de la mano de la denominación de origen queso manchego. Este año, para la promoción de este producto, la denominación de origen queso manchego cuenta con 900.000 euros, de los cuales 600.000 llegarán a través de ayudas a la calidad diferenciada desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que subvenciona así el 70%. Cielo nuboso o cubierto, disminuyendo a intervalos nubosos por la tarde, lluvias débiles y chubascos dispersos y ocasionales, más intensos y frecuentes en el sistema ibérico y cuadrante sureste, pudiendo ser localmente fuertes y persistentes en el sur y este de Albacete. Probable disminución de la visibilidad por Calima. Temperaturas mínimas que se alcanzarán al final del día, sin cambios o en descenso, más acusado en el sureste. Máximas en descenso en la mitad norte y sin cambios o con algunos descensos en la mitad sur. Viento del nordeste disminuyendo de intensidad por la tarde. Algunas rachas muy fuertes en el área de Almanza y ocasionalmente en zonas de montaña de la comunidad. Más información www.almanza.org.br Más información www.almanza.org.br Más información www.almanza.org.br Más información www.almanza.org.br Más información www.almanza.org.br